Por favor, Woody, hazlo tú. Sí, ya, está bien. Sensacional, eso sí es impresionante. Sí, creo que quedó bastante bien. Es exactamente lo que yo habría hecho, amigo. ¡Ya te vi! Chicos, bienvenido te pichas auto. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Dónde estás, Lalo? Ey, máster, pues un programa más. Sí, un programa más. Un programa más, un video, ¿no? ¿Lo dije mal? No, 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 nada. Es que todavía estoy borracho, güey, del fin de semana. Bueno, perdóname, si se me lengua la... A los argentinos les va a parecer más chistoso, un programa más. Ah, un programa más, dije. Ah, ok, perdón. No, 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 no. Se me lengua la traba. Pero sonó a eso. Bueno, este, no quiero perder el tiempo de los amigos. Te quiero decir, el fin de semana, fíjate que anduve yo viendo carros y me fui a varias agencias, como a nueve aquí en Guadalajara estuve yendo. ¿Nueve? Sí, porque fue sábado y domingo. Hábrale. Este, y fíjate, curioso, bueno, te quería hablar de lo de las agencias. Hoy en ocho, de esas nueve, el trato fue excepcional. Y no me conocían, ¿eh? O sea, no es de que, ay, yo conozco a usted buena. Buenísimo, buenísimo. O sea, yo dije, no mames, qué pedo, ¿eh? Se están poniendo las pilas. Pero en una particular, que no voy a decir cuál, tristemente, haz de cuenta que ni ganas. Con decirte, me voy estacionando, voy entrando al estacionamiento, y el policía ahí, el de seguridad que cuide, dice, no, no se puede estacionar. Le digo, pues, ¿tú es donde me estaciono? O sea, no hay lugar, pues, déjame estacionar aquí, porque si había un lugar. No, es que eso es para los directivos, para los agentes. Le digo, ¿y dónde se estaciona la gente que te quiere comprar? Ajá. ¿Cómo venden o cómo es? O sea, yo quiero comprar, güey, vengo a ver. Absolutamente, ridículo, 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 ridículo. Así. Como que un lugar para los directivos. Ajá, sí, para los directivos. Todo tiene que ser para los clientes. Bueno, entonces, este, pues, ya le dije, no me tardo, ándale. Yo tuve que rogarle que me dejara estacionar. Bueno, ya me estacioné todo. Entro, empiezo a ver el carro. Lo primero que veo es, quiero abrir el carro que voy a... Cerrado. Cerrado. La madre, pues, ahí por las ventanas, ¿no? Ahí, a ver qué. Así. Pasaron ciertos tiempos, no salió nadie a decirme, oye, ¿qué es esto? Digo, a diferencia de las otras agencias, que puta, o sea, en chinga, ¿no? Como debe de ser. Que te ven, que quieren algo de tomar, tus datos, ahorita viene un asesor y para arriba y para abajo, prueba de manejo, subele, pero chingón. De verdad, chingón. Y la mejor, no te va a gustar quién es. No, bueno, no te voy a decir quién, pero es una muy buena, muy buena, muy buena. Buenísimo el servicio. Y este, y una muy mala. Mira, entonces, después de esta marca, te platico, no es de las top de ventas. Ajá. Y entonces digo. Esa mala. La mala. Y digo. Si quieres, di la marca. O sea, di la marca, di la marca que te pareció mejor, la marca que te pareció peor. La mejor en atención increíble. Hoy en la mañana estaba yo en el gym y hasta me habla el gerente. Oye, te atendieron bien, bien, bien. Sí, sí, sí. No me conocen, ¿eh? Y este, y dije, cabrón. Que es hasta seguimiento de sus vendedores. Y, oye, te explicaron esto. Y digo, puta madre. O sea, el seguimiento de la venta. Nissan, la buena. Y la mala, para tristeza, Renault. O sea, entonces digo yo. Es solo la misma empresa. Pues sí, pero fíjate. En una agencia, pésimos. Y luego dices, ¿por qué no los veas? ¿Por qué no se venden? O sea, hasta rogarles para que te vendan. Y en la otra, casi, casi te dicen, cómprenos. O sea, lo que quieras. Y imaginando, digo. Sé dónde vives, imagino cuáles agencias fuiste. Las dos son del mismo dueño. Pues, fíjate. Mira, eso me lleva a una reflexión. ¿No? Pues, ¿está mal el dueño? Pues, si está mal, ¿por qué en Nissan hace tan buen trabajo? ¿El gerente será? Si está bien, ¿por qué en Renault hacen un tan mal trabajo? O hicieron un tan mal trabajo contigo, ¿no? Yo lo que creo es que muchas veces, Lalo, no nos damos cuenta. O no le damos más bien la debida importancia al personal. Un elemento, o sea, si sea un policía, te puede echar a perder el trabajo de toda una empresa. Sí. O sea, tú llegas, por ejemplo, tú llegas como un cliente, como llegaste y eso. Y no puede ser que haya un lugar designado para los directivos, para eso. Entonces, es como tú dices, ¿dónde te paras como cliente? ¿No? Luego, tú llegas, pasa lo mismo en un restaurante, ¿sabes? Si tú llegas a un restaurante y vas a comer y eso. Ah, no, ahí no te puedes estar hablando. ¿Por qué? Porque es de nuestro gerente. O sea, el cliente no debería tener preferencias sobre el gerente. Entonces, una persona, una sola persona puede echar a perder el trabajo de una empresa. Y es muy triste eso. Y tú te vas, o sea, tú como cliente sales de un distribuidor de esos, o de un restaurante, o de una línea aérea, de cualquier lugar que ofrezca un producto o un servicio. Tú sales de ahí con una mala imagen que difícilmente esa empresa va a recuperar ante ti. O sea, tú te quedas con la sensación, porque la sensación se permea a la empresa. De hecho, en el caso de, en tu caso fue Renault. O sea, tú te sales, no, es que el trato de Renault es muy malo. Me pasó esto y esto y esto. Y es verdad lo que te pasó. No significa que vaya a pasar con todos. No significa que va a pasar siempre. Claro. No significa que todos los distribuidores sean así. No significa ni siquiera que ese distribuidor sea así. Sí, ese distribuidor sí mostró una falla que me parece grave, eso del estacionamiento exclusivo para directivos y eso. No me parece bien. Pero, el de los coches cerrados hay un motivo, o puede haber un motivo. En algunos casos, los coches exhibidos son coches que ya están vendidos. O sea, tú lo compras, todavía no lo recibes, va a tardar a lo mejor, el coche llega hoy a la agencia y es un coche de alta demanda que ellos necesitan tener ahí para que la gente los conozca o algo así. Entonces, ya se vendió, no pueden dejar que alguien más se meta y pueda romper, entiendo el mal sabor de boca del cliente. Lo entiendo. Pero, insisto, puede haber una justificación. No quiero decir que sea correcto o que... Sí, te deja muy mal sabor de boca, porque tú quieres ver el coche y no lo puedes ver, no puede ser. O sea, es como si ahí está la tele, préndela para ver. No, prender no puede. Pero, fíjate, Serge, imagínate, tú dices, si eso es para comprar, ¿cómo será para una garantía? Lo entiendo, de nuevo. La que quería yo ver era la Captur y dices, bueno, pues si es su camioneta nueva, la que van a lanzar, la que está toda, pues carajo, cuando menos tienen una ahí abierta y que la gente la medió y la vea. Cerrada solo tenían una. Te digo las diferencias así como cliente, porque pues a fin de cuentas termino siendo cliente. Llegas a Nissan, tienen cuatro camionetas, por ejemplo, vi la Xtrel, tienen la Sense, la Advance y, o sea, la otra, o sea, las tres categorías. Te dicen, mira, esta diferencia tiene esta, esta te cuesta esto, te cuesta esto. Tienen adentro un papelito donde te dice, miren las características, los precios. O sea, muy chingón, muy chingón. El cuate que me atendió ahí en Nissan, un vendedor excepcional, buenísimo el cabrón. Te dice, mira, te conviene esto por esto, por esto, lo otro, tú no te creas mucho de esto, así. Tipo Sergio Liberia, pero vendedor que te decía las netas. Entonces dije, carajo, pues por razón esta agencia es tan grandota, con razón hay tanta gente. Esa agencia que fuiste es la que más vende Nissan en todo el país. Pues con razón, buenísima. Se vende más que en Guadalupe, bueno, no esa agencia, una sucursal de esa agencia. Muy, muy buenos. Entonces, este, no era el tema del programa, pero bueno, si te quise platicar la experiencia de compra. Sí, pero es eso, sabes, o sea, por ejemplo, vamos a decir que tú fueras, estuvieras enamorado de la Capture. Y yo dije, es que esa es la que quiero, o sea, me salí muy mal, me enojé con el trato de Renault y eso, pero esa es la que quiero. Dale otra oportunidad, ve a otra agencia o ve incluso a la misma agencia en otra hora, ¿sabes? Entonces, pasa eso, entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo ni las ganas de hacer eso, lo entiendo perfecto. Y si tú, Lalo, me dices que mira, era el momento que yo tenía, no voy a volver, pues sorry. Renault perdió una venta porque en ese momento no se supo atender y se merece perderla. No, y se multiplica por lo malo que yo puedo decir porque yo he tomado un curso que por cada, por cada persona que te mal recomienda se multiplica por 5. Digo, eso yo he tenido negocios y he tomado cursos, entonces. Y lo bueno no tanto. No, lo bueno no, pero lo malo sí, siempre es, no vayas ahí, está re mala la comida. Sí. Y ya vas tú en tu coche y dices, no, me dijeron que estaba mal, a lo mejor nos vamos al otro. Así funciona. Sí, sí, sí. Pero bueno, y lo bueno es que, lo bueno porque hay buenas cosas, de las otras 8, fui a Suzuki, fui a Toyota, fui a Honda, buenísimas todos, muy buenos en los servicios en todos, en todos muy bien. Fui a Kia, también muy bueno, todos buenos, o sea, bastante bien, que te servimos, que te ayudamos, todo, todo, todo muy bien. Entonces, este, sí, solamente una fallo. Entonces, creo que en general, está bien. Yo creo que por eso estaba vendiendo tantos carros. Sí, aprender una fuerza, ¿no? El servicio, el servicio de distribuidores en México, tanto de venta como de reventa, era muy malo, hasta que llegó Honda, ¿no? Ya van a decir, es que ese es Honda Lover. Pero esa es la verdad, o sea, cuando Honda llegó en 1995, empezó a cambiar eso. Se tardó mucho en que los demás empezaran a agarrar la Honda, ¿no? Y hacer las, la tarea, pues hacer lo que tenía que hacer. Pero, finalmente, lo empiezan a hacer. Y como tú dices, eso está, es parte de lo que significa el aumento tan importante de ventas que ha tenido, ¿no? Bueno, ya nos echamos medio programa de eso. Te quería preguntar, ahora sí viene la pregunta y ya nos comés medio programa. Fíjate que se me hace algo injusto para el consumidor que cuando ponen tres precios o cuatro precios de los modelos de las camionetas, de las versiones de las camionetas, a veces pienso que no se justifica lo que te suben. Por ejemplo, te platico de la X-Trail. Empezaba por 309 mil pesos, por ahí así, trescientos y tantos mil pesos. Te subía 60 mil pesos a la versión intermedia y otros 60 mil a la versión superior. Cuando yo pregunté, bueno, ¿qué me das por mis 60 mil pesos más? Me dicen, pues el quemacocos, los faros de halógeno, el volantito aquí este con pielecita, las lucecitos, o sea, nada que yo dijera esos 60 mil pesos lo valen. Y sin embargo, digo, las marcas, y no sé si Nissan o todas en general son medios cabronas, porque te ponen los que verdaderamente están bonitos, los que verdaderamente dices, ¡ah, qué bonito carro! Así, decoraditos, bien, bien caros. O sea, en las versiones más caras. Entonces, como consumidor, ¿qué es mejor, Sergio? Irme a la versión más alta de una camioneta o comprar la básica. Porque, por ejemplo, te platico, entre la creta equipada, que con full equipo, cuesta lo mismo que la Tucson base. Prácticamente lo mismo, pero ya son dos segmentos. Entonces, ¿qué es lo que sería la recomendación? Mejor comprarse las básicas, porque realmente si estás con tu dinero recibiendo lo que es, y en las otras estás pagando, digamos, espejitos. Depende mucho de tu personalidad, ¿no? Yo prefiero la básica del siguiente segmento, que la más equipada del básico. Cuando hay un cambio significativo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, entre creta más equipada y Tucson básica, Tucson básica. ¿Por qué? La creta son 120 caballos, la Tucson son 150. O sea, los 30 caballos sí implican una diferencia de seguridad incluso. ¿A qué me refiero con seguridad? O sea, potencia no es solo para correr, no. Lo he dicho muchas veces, pero no. Cuando tú entras a una avenida rápida, tú tienes que acelerar fuerte. Y con una creta te va a costar más trabajo que con una Tucson. Sí, también es más pesada, lo que tú quieras. Aún así, es un nivel de potencia, tiene también más espacio. Ya estás en un segmento superior. Cuando ya pasas de un cierto nivel, donde la diferencia de potencia pasa a ser más bluff, más exageración que otra cosa. Ya ahí sí, tal vez sea mejor la inferior más equipada que la básica del que sigue. Por ejemplo, yo creo que es mejor una Honda CR-V más equipada, 490 mil pesos. que una Mercedes GLA básica. ¿Sabes? Así sea Mercedes. Primero, la GLA es un mal producto y la CR-V es un buen producto. Ahí empieza, ¿no? Ay, ¿cómo es posible estar haciendo que un Honda es mejor que un Nissan? Bueno, maneja los dos y luego veremos, ¿no? Perdón, que un Honda es mejor que un Mercedes. En este caso sí es. Pero hay casos en donde no es tanta la diferencia de uno y otro, pero tú ves precios iguales, ya puedes ir a un premium y dices, la compra racional es el no premium más equipado contra un premium básico en la gran mayoría de los casos. Ok, ok. Habrá excepciones, ¿sabes? Pero la gran mayoría de los casos es eso. Porque, uno, es padre traer un coche equipado. Es agradable tener equipo. Dos, un auto de una marca de volumen se devalúa menos y es más barato de mantener que un auto premium. Pierden menos dinero tanto a la hora de servicio como a la hora de revender. Cuatro, y eso es un absurdo que debería arreglarse, que no entiendo por qué no se arregla. El servicio de las marcas generalistas es mejor que el de las marcas premium. ¿Cómo? Es ridículo. Ridículo. ¿Cómo es eso? Absolutamente ridículo. La única marca premium que tiene buen servicio en México es Acura. Fuera de eso, todos son malos, ¿no? O casi todos son malos. En fin, depende del caso, pero sí entre un segmento como la Creta y la Tucson, mejor Tucson. A partir de Tucson, de Tucson hacia arriba, eso ya cambia un poquito. Ya puede ser mejor la más equipada. O sea, cuando tú estás hablando de qué es mejor, un Mobi, un Fiat Mobi o un Fiat Uno, un Fiat Uno, por potencia. ¿Qué es mejor? Un Fiat Uno, un Honda Fit, un Fiat, un Uno equipado, un Fit básico, Fit básico. O sea, en todos esos casos va a valer más el básico del segmento superior que al revés, ¿no? ¿Qué es mejor? Un Kia Rio equipado, un Hyundai Elantra básico, Elantra básico. Por las mismas razones, potencia, espacio, segmento, sensaciones de manejo, seguridad, etc. ¿no? Hay algunas excepciones. Cuando, si tú dices que es mejor, un Honda Fit equipado o un Sentra básico, mejor el Fit equipado. ¿Ves? Son excepciones, pero, en general, hasta, digamos, por debajo de 500 mil pesos o por debajo de 450 mil pesos, es mejor la versión básica del siguiente segmento. Por arriba de eso, es al revés. O sea, casi siempre es mejor la versión más equipada del segmento inferior. Pero, no es una regla absoluta. Sí, puede haber sus excepciones, ¿no? Sí. Y en el tema este que te platiqué, ¿es mi percepción? ¿Tú cómo lo ves? O, o no, entre que las marcas te ponen ahí dos que tres gadgets, así, más o menos, y te cobran mucho dinero por eso. O, es, o yo estoy mal y dices, no, güey, sí lo vale y es que tú no sabes o no entiendes o no sé qué. No, sí, sí te cobran mucho dinero por eso. Ahí es donde realmente ganan dinero. Es como un restaurante no ganan dinero tanto en la comida como en la bebida. Ok. ¿No? O sea, cuando tú compras alcohol, sobre todo, es donde realmente está su utilidad. Ahí es donde ganan dinero. Es, con los coches es lo mismo. El equipo que ellos venden ahí, los accesorios que ellos venden ahí, o sea, tienen mucho más margen que los de abajo. Entonces, mientras es más caro, más margen, o sea, ni siquiera más cantidad de dinero porque el precio es más alto. No. El porcentaje de dinero que ganan es mayor en un coche más caro. Estoy de nuevo generalizando, hay casos en los que no es así, pero la gran mayoría de los casos es así. Es un equipo que ya viene en el coche, tiene por lo tanto garantía igual que el resto del coche y todo eso lo pagas. Si tú quieres un equipo similar y lo pones como aftermarket, arriesgas a perder garantía, estás pagando instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se aprovechan de eso. Sí, entonces, en general, sería buscarte uno que esté ya semiequipadito para no tener que estar pagando esos brincos de dinero, ¿no? Pero, de nuevo, depende de cuál es tu forma de ver las cosas. O sea, en general, Lalo, el coche es un, es un bien o es un producto que la gente usa para presumir. O sea, que tiene mucho que ver con estatus, con demostrar que tú estás un nivel social arriba de lo que estás o de lo que quisieras estar, ¿no? Entonces, para muchos puede ser más importante tener un Kia Rio que tenga piel, quemacocos, o bueno, que ni siquiera es piel, pero, ¿no? Piel, quemacocos, pantalla grande, etcétera, y eso, que tener un Elantra que no tiene esas cosas. Pero el Elantra es mejor. El Elantra es mejor, es más seguro, es un coche superior en todos los aspectos, pero, como no tiene esas cosas, pues la gente que no sabe se va un poquito por eso, ¿no? Se va un poquito por, ay, mire, yo estoy defendiendo el hecho de que el coche sea mayor, no, si pudieras comprar un, no sé, un Serie 1 a ese precio, un Serie 1 es más chiquito, es que mira, más chiquito que un Elantra. Fui a ver los Mini y me enseñan, tienen un chingo de versiones, ¿no? Llego a los Mini y me enseñan, me subo y veo el estéreo y es un estéreo con pantallita de esta monocromática, de esas viejas de los, rojitas, de las noventas y tú dices, pucha, pues para un 2017 y trae una pantalla en el estéreo de esas de, pues no manches, o sea, ya estás esperando ver, pues una pantalla y me dicen, ¿qué crees joven, si tenemos como el que usted quiere con pantalla, nada más que es una versionera y le cuesta un poquito más y dices, ah, o sea, no manches, o sea, prácticamente, ¿no? Tú, tú que entiendes mucho de motos, cuando compras un Harley Davidson, ¿qué viene? Motor, chasis y rueda. Y tienes que comprar todos los accesorios que son carísimos. Mini es así, eso es Mini, Mini es el Harley Davidson de los coches, entonces, el básico no trae nada, o sea, con trabajo trae el acondicionado, con trabajo, sí, es cierto, y tú ves la lista de opcional, por eso, difícilmente vas a encontrar un Mini distinto del otro, entonces, el Mini es un coche que tú vas como construyendo la medida, mira, sí, quiero esta versión, pero con este equipo, con este, con este, casi puedes poner cualquier equipo en el más básico, te va a salir más caro que comprar el siguiente, ¿no? pero así es, sí, son unos carrazos, pero bueno, ya cerrando el tema, no me gusta que haya esos brincos de dinero tanto, de tanto, porque son brincos ya que llegan hasta 100, 120 mil pesos, y es la misma, digamos, camioneta, nada más que desvalijada, mira, Honda CR-V, por ejemplo, fuimos tú y yo la presentación la semana pasada, tienes tres versiones, la básica tiene un motor 2.4 litros, 184 caballos, aspirado, etc., la misma caja para toda CVT, cuesta 390, 389, 900, la que sigue cuesta 450, y esa, ¿qué tiene arriba? ya tiene un motor diferente, bueno, por el motor ya vale el brinco, son 60 mil pesos, pero igual, ya tienes motor, ya tienes piel, ya tienes una pantalla más grande, dos o tres, yo diría que esa es la versión a comprar, sobre todo por el motor, pero si tú quieres que además de eso tenga quemacocos, tenga lane watch, que es la cámara debajo del espejo retrovisor derecho, que ya tenga cajuela con apertura eléctrica, pagas otros 40 mil pesos y ya vas a 490, o sea, 40 mil pesos te cuesta quemacocos, cámara de en el espejo y portón eléctrico trasero, tal vez tenga uno o dos cosas más que no me acuerdo ahorita, ¿no? Entonces, si tú fueras a sumar eso, no suena tan mal, en general, la diferencia de un coche manual a un automático es alrededor de mil dólares, tradicionalmente, si es un coche de 200 mil manual, costaría 220 automáticos, si fuera solo la caja la diferencia, pero muchas veces también las marcas, o sea, tú cuando importas un coche, vamos a decir que el coche se fabrique Corea, ¿no? Entonces, tú cuando, aunque tú seas que a México, tú tienes que comprar el coche a Corea para venderlo en México, tú funcionas como importador, entonces, tú hablas, oye, quiero esto, eso, no, a ver, espérame, esto no es sándwich de algo como quieres, ¿no? Si tú quieres que te ponga, por decir algo, cámara de reversa, tiene que venir con quemacox a fuerza, ¿por qué? Porque, pues así está programado, para nosotros, planta, hacer como tú dices y poner solo cámara de reversa, implicaría un costo de desarrollo de software, etcétera, 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 para que los robots entendieran y pusieran en la línea tal, esto, ¿verdad? Que me salía mucho más caro de lo que te puedo cobrar, entonces, si tú quieres cámara de reversa, tiene que venir con quemacox a fuerza, entonces, tú como cliente llegas, yo, el quemacox no me interesa, pero quiero cámara de reversa, solo si vengo con quemacox y te enoja, pues sí, entiendo que te puedas enojar, pero así en la realidad y viceversa, es que quiero que me acoso, la cámara de reversa me vale, o los dos o nada. Cerch, rápidamente, en la CR-V sí me parece que el brinco sí lo vale, porque por ejemplo, nada más la pantalla digital es diferente, o sea, la pantallita, el motor es diferente, ahí sí ya son dos, tres cosas que eso sí vale una lana, o sea, ya cámbiale el motor, sí vale una lana, pero en el caso de la X-Trail, faritos, cositas, chingaderitas, pielecitas, dices, no mames, 60 mil, eso no, yo pienso que no, así es, Nissan, bueno, Cerch, gracias, gracias, bye, adiós. Hola amigos, si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Si quieres ver más videos, dale click aquí. y suscríbete.